Este 21 de noviembre a las 17.30 horas será inaugurada la exposición pictórica Miradas del artista oaxaqueño Ricardo Alberto Moreno Rosario Painter, en la agencia municipal de cinco señores, ubicada sobre la calle de artículo 123, esquina Plan de Ayala, de esta demarcación. Miradas está integrada por ocho piezas, retratos principalmente, que la autora asegura forman parte de una expresión extensa de emociones y sentimientos. Expresan demasiadas cosas, son el espejo del alma, desde historias de vida, gustos, molestias, alegrías, penas, entre muchos otros sentimientos, a Severo. Es motivar a la gente a que genere una conciencia o reflexión mediante mis trabajos. O sea, me gusta el realismo y el hiperrealismo, bueno, de hecho también me gusta la perfección porque siento que cuando genero perfección en el papel creo una ilusión de vida en el papel y entonces logro cautivar más las miradas de las personas. Entonces siento que logro sensibilizar a la persona que visualiza mis obras. Al ser su quinta exposición y la primera de forma individual, Painter dijo que este trabajo forma parte de la historia de su vida, las personas que lo rodean y también aborda temas que son de interés colectivo como la pobreza, las personas que viven en la calle, entre otras. Los retratos hechos al lápiz son el resultado de casi nueve años de trabajo autodidacta y talleres en la Casa de la Cultura Oaxaqueña que han logrado en el artista un trabajo de calidad y con ello también dijo, busca motivar a la gente para generar conciencia no solamente sobre su trabajo sino de su entorno. En las expresiones de las miradas, en los gestos de los rostros, como que, pues no sé cómo te podría explicarlo. Pues expresas más cosas que con los gestos del cuerpo. Siento que, bueno, y más que nada me enfoqué más en las miradas de los retratos porque es lo que, pues es un espejo al alma. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. Gracias. 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 Gracias.